¿Qué pasó? Y seguimos aquí con la secundaria técnica número... ¡Cuarenta y tres! Y como pueden escuchar me encuentro con siete alumnos muy guapos y muy guapas, ¿verdad? Vamos a presentarnos. A ver, de este lado tengo a... A Candy. Candy, Candy. Puedes prestarle el micrófono, porfa. Jacqueline. Indra. A Gaby. Mario. Joshua. Y Luis. Y falta uno, pero no quieres ser famoso, ¿verdad? Muy bien. Ok, muchachos. A ver, pues cuéntenme, ¿por qué escogieron estudiar aquí en la secundaria técnica número cuarenta y tres? Bueno, porque era una de las más destacadas en cuanto a que participaba en varios concursos y a nivel como que escolar era de las mejores. Yo quiero ir en la mejor, ¿no? Pues no, mis papás me dijeron, vas a ir en esta. Pero está buena, ¿no? ¿Les gusta su secundaria? Sí. ¿Qué es lo que más les gusta? El receso, ¿no? Comer. Comer. ¿Qué venden aquí rico? Aquí rico, pambazos. Para mí, ¿verdad? Ok. ¿Pero por qué les gusta su secundaria? Puerte en el micrófono. Pues porque, bueno, a mí, por decir, en mi caso, taller es una clase divertida. Ajá. ¿Qué taller vas? En contabilidad. Bueno, no son talleres, ya son laboratorios. Bueno, laboratorio. En el laboratorio de administración contable. Ok. Pues nos enseñan, bueno, a principios nos enseñaron muchas cosas básicas y pues sabemos manejar bien las cosas, aparte de que en las diversas materias los profesores nos explican de forma detallada los temas. Mario, ¿por qué te gusta tu escuela? Bueno, pues he conocido bastante porque conozco a muchos compañeros y porque en mi taller, el profe, luego cuando nos enseña y nos pasa casetas, muchos de mis compañeros y ya nos electrocutamos. ¿Por conectar más los cables o por...? No sé. Ok, muy bien. ¿Y qué pensaron cuando les dijeron, pues qué creen que chicos van a tener su espacio de cinco minutos en tele? Uy, no, pues yo mejor vengo, ¿no? ¿Qué dijeron? Yo digo, si vamos a ser famosos desde ahorita, pues qué mejor, ¿no? ¿Qué quieren estudiar? Yo quiero estudiar, se llama química farmacéutica. Ah, ok. Este, especialidad biología o así, quién sabe, pero más o menos por ahí. ¿Quién más ya sabe qué quieres ser de grande? Ah, pues yo quiero estudiar algo que tenga que ver con matemáticas o física. ¿Es buena? Sí, me gustan mucho esas materias. Gaby. Ah, yo quiero estudiar derecho, no sé, me gusta demasiado. Ok, tú. Yo. Bueno, yo quiero estudiar administración de empresas o ingeniería en nanotecnologías. Ok, y los chicos. Yo quiero estudiar piloto aviador. Ah, sí, ahí sí, ahí sí. Ah, soy marido. Aquí la otra es la marina. Bueno, yo quiero ser, yo quiero entrar a la industria de la cinematografía, ser director, productor o tal vez hasta un editor. O sea, a ti sí te late estando de las camas. Sí, a mí me gusta ese tipo de cosas. Me vas a invitar a tu película, ¿verdad? Claro. ¿Vas a ser protagonista? Obvio. Bueno, pues yo quiero ser ingeniero en aeronáutica. La otra también. ¿Por qué? De chiquito, de chiquito me empezaron a gustar los aviones y de chiquito quería ser, este... Ay, perdón, ya te ando pisando. Quería ser piloto aviador igual que Mario, pero ahora, no sé, me gustó más la ingeniería. ¿De qué año son? De segundo. Todos. ¿Y qué tal les va en su segundo año de secundaria? Bien. ¿Qué le ha habido de primera a segundo? ¿Qué les ha gustado? ¿Qué les ha disgustado? Los maestros. Algunos cambios fueron... Es un poquito del repaso de primero, pero nos enseñaron unos temas nuevos y, este... Luego convivimos con gente más pequeñita, de primera. Yo ya soy grande. La novia. Y, este, pues, no sé, como que ahora ya... Bueno, muchos se sienten los grandes de la escuela y, pues... ¿Y tú no? Yo no. Ahora que pases al tercero, a ver si es cierto que no te vas a sentir la grande. ¿Tú, Indra? Pues, me ha gustado mucho este año porque, pues, en primera son maestros diferentes. Revolvieron los grupos, entonces convivimos con otros compañeros que, por ejemplo, el año pasado yo no conocía y así. ¿Ok? ¿Ah, sí? O sea, los mezclaron. Ajá. ¿Y eso por qué? No sé, la escuela sí lo quiso. Está padre, ¿no? Así con esos grupos, imagínense que les hubiese gustado una chica que iba en otro grupo y ahorita se las pusieron. Eh... O de ustedes. ¿Y si me gusta de otro grupo? Ya, pues, la puedes ir a visitar, ¿no? Mandarle una cartita o algo. Sean románticos, muchachos. Con mi letra. Pues, le dices a... Yo tenía, fíjate, yo tenía varios chicos que me decían a mí, bueno, a mis amigas, oye, ¿me escribes una notita? Pues, porque también su letra la tenían bien feita. Pero, pues, ustedes es como muy común, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Tú qué? ¿Verdad? Ayuda, Luis. Ay, uuuh. Ay, gracias a mí. Ya lo andan haciendo chicos. Muy bien, pues, algo más que quieran agregar. Saludos. ¿A quién quieren saludar? A mi familia. Pues, para ir a la cámara, di. Uy, pues, a mi familia. Si es que están viendo esto... Lo van a ver, si no lo pueden ver a través de YouTube. Si están viendo esto, saludos a toda mi familia que está por allá por el Estado de México y aquí en el Estudio Federal. Ok, Joshua. No como a nadie. ¿Cómo a nadie? No como a nadie, Joshua. O sea, fíjate, imagínate. ¿Quieres estudiar cinematografía? Te vas a un concurso de Óscares. Te ganas el primer. Y te dicen, ¿a quién quieres mandar el saludo? A nadie. No. Pues, yo creo que yo te lo quitaba. O sea, de verdad. No, ¿por qué? Yo me lo gané. No, pero ¿a quién quieres saludar? Imagínate que te estoy dando el Óscar. ¿Qué quieres decir? Tus palabras. Bueno, yo le mando saludos a mi familia que está aquí en el distrito y a mi mamá que está trabajando ahorita. Y, pues, nada más. Eso. Mario. Yo le mando saludos a mi mamá que está batallando ahorita con mis hermanos. Espero que no llegue en el hospital. Pero no conmigo. Ok. Gaby. A ver. A ver. Yo le mando saludos a mi familia y a mi perro y a cualquier persona que conozca. ¿Cómo se llama tu perro? Mi perro se llama Botitas. Botitas. ¿Qué raza es? Es un schnauzer. Ay, yo también tengo un schnauzer. Qué bonito. Ay, qué lindo. Indra. Pues, yo le mando saludos a mis hermanas, a mis papás. Y, pues, quisiera agregar que la Técnica 43 es la mejor escuela de todo el mundo. Todos. Jacqueline. Yo quiero saludar a mi familia y a mis amigos que tal vez estén viendo esto. Si no lo ven, te digo que lo pueden ver. Ah, bueno. Candy. Yo a mi familia y a mis amigos que voy a obligar a que vean esto. Ah, qué tanto. A ver si es cierto. Sí. Y a cualquier persona que nos haya visto. Ok. Pues, recuérdenos que estuvimos transmitiendo completamente en vivo a través de la Escuela de Secundaria Técnica número... ¡43! Muy bien. Pues, estos chicos traen una actitud muy positiva. Las agradecemos que nos hayan dado un poquito de su tiempo para estar aquí. También agradezco a las autoridades de la Escuela de Secundaria Técnica número 43 por las facilidades que nos dieron para realizar este y todos los programas el día de hoy. Sobre todo al licenciado Manuel Salgado también por las facilidades que nos da para realizar este y todos los programas allá en la dirección general, tanto de tele como de radio. Nos despedimos. No sin antes darles las gracias a todos y pues recordarles que pueden ver este programa... Este y todos los programas, perdón, a través de nuestras redes sociales, a través de GES, arroba de GES, eso es Twitter, o de GES Media Educativa en Facebook, al igual que si quieren meterse a nuestra página de internet que es http2.diagonal.degetmedia.dins.tv. Antes me estaban regañando porque lo había dicho mal, pero si no, nos pueden mandar un mensaje por inbox o en Twitter y ahí les pasamos la página correcta, si es que otra vez me equivoqué, ¿verdad? Muy bien, chicos, pues digan adiós. Adiós. Nos despedimos. Síguenos en The GES Media. http2.diagonal.degetmedia.dins.tv ¡GES Media! ¡GES Media! ¡GES Media! ¡GES Media! ¡GES Media! ¡GES Media! Escuela Secundaria Técnica Por la superación de México, México, México Gracias por ver el video